Gracias, gracias Gracias Ok, pues Nos vamos con el remix de DJ Khaled Danny J Che se llama Pedafinos de DJ Por el árbol de luz Que sale de tus ojos Esa luz Que brindan a lo que Amor Que espira las sonrisas Con sabor Esa luz Que recompone Mis emociones Esa luz Un abrazo De tu amor Con tus sonrisas Que me enamabas Del pensar que sentí O sin nada Que esto era yo De pedacitos de mi De tu voz De tu alma De tu alma De tu alma Me sentí De mi vida De los sonidos De tu alma De tu alma De mi vida De tu alma De tu alma De tu alma De tu alma Fue la bebé luz Fue la bebé luz Fue la bebé tan de amor Inspira la sonrisa con sabor Esa luz Que recompone mis emociones machines de salud Fue la bebé luz Fue la beso de tu modo antes con sonrisas que me regalaba de pensar que sin ti no soy nada de necesidad de amor de spinach verde de tu voz y de toda la luz de otra vez que de sentir de tu vida de los sosoros de a mil de sentir de tu vida de la noche fue gris de saber de ese mucho amor de mi amor de mi amor de mi amor con sonrisas que me acaban de pensar de sentir no suena de tu amor de tu amor de tu amor de tu amor de cada despertar de sentir de la niña de los sosoros de la gris de sentir de despertar de la noche fue gris de decir que estoy hecho de una vida de tu amor de una vida de una vida de una vida de una vida Oh, 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 oh ¡Muchas gracias!